¡Hola gomitas! Bienvenidos a un video más, bienvenidas a mi jardín. Hola gomitas, en este video tenemos un video ultra mega recontra chulísimo porque vamos a hablar de una base de maquillaje que es la base maquillaje de LA Colors. En realidad no se dice así, pero ya las malas lenguas en YouTube ya la bautizamos así. Estas hispanas somos tremendas, no se llama así, pero LA Colors porque así la conocemos todos. Que se llama la base Truly Mate, creo que tampoco se dice de esa forma, pero Truly Mate, así aparece aquí. Que es una base que promete muchas cosas, larga duración, un completo y perfecto, matificado, vaya, es una cobertura completa. Realmente aquí en las indicaciones, incluso en la página de internet, no viene mucha información al respecto. Son como que de esas bases que no te prometen, pero que por otros lados sí prometen, como que el que dirán promete. Es una cosa muy graciosa, cuando una marca te dice, sabes que yo te prometo 24 horas 100% segura, entonces tiene que hacerlo valer porque si no se pierde toda la magia. Sin embargo, cuando son los rumores los que andan por YouTube y por redes sociales diciendo que esta base dura más de lo que promete, entonces cuando se pone la cosa intensa. Así que en este video vamos a hablar de este pequeño. Para comenzar, el precio de esta base es muy accesible, realmente es económica. Es una base de low cost, de por sí la marca LA Colors es una marca muy económica, que tiene productos de muy buena calidad. En este caso, la base no es la excepción. Tengo que admitir que me costó un poco de trabajo encontrar el color que quedara con mi cara, a mí siempre me cuesta un poco de trabajo. Así que en este caso, sin querer y la persona que me estaba ayudando a elegirla, le atinó a este tono porque los otros tonos están muy oscuros. Yo tengo el tono que se llama Warm Honey, para que tengan una idea de qué tono soy y qué tono les puede corresponder a ustedes. Es una gama de tonos un poco amplia, lo suficiente como para que encuentres tu tono ideal, o mínimo con dos conexiones sí puede funcionar. Otra de las cuestiones es que sí es mate, es muy mate pero es muy pesada, la consistencia se siente muy pesada. Es fácil de difuminar, a pesar de que la consistencia es así de pesada, no es tan líquida, no se sienten como que los aceites están espléndidos como en otras bases, que luego tienen muchos aceites y que tienes que andar sacudiendo. En esta obviamente sí tienes que sacudirla, pero no se notan los aceites tan pesados. Sin embargo, la base en concreto, al momento de aplicarla, tú la sientes y la sientes muy pesada. Para las chicas que no comprendan esa terminología, quiere decir que la base es un poco dura al momento de tratar, ¿saben? No es como que tan líquida, hay muchas chicas a las que les gusta la base más líquida porque la difuminan mejor, a otras que les gusta un poquito más en consistencia más cremosa, como en este es el caso. En cuestión de la cobertura, yo le daría un 70% porque sí que cubre muy bien, sí que te da el tono de la base que tú te estás poniendo, pero en mi caso hay ciertas imperfecciones que no logro, que sí las cubrió, pero no las cubrió al 100%, aún se distinguen en algunas. En otros casos, por ejemplo, nos encontramos con líneas de expresión que la verdad se marcan bastante, pero aún así no se distinguen como tal, sino que sí se ven las líneas de expresión. Voy a utilizar mi espejo para poder verme, pero las líneas de expresión sí las logro a ver. Por ejemplo, aquí esta línea de expresión de esta parte de la barbilla, esta es una línea que normalmente sí se pone un poco de sombra, pero aquí se marca como arrugas, o sea, sé que estoy vieja, pero no es para que la base se supone las debe de cubrir, no les debe de mostrar un poco más. Entonces, en esta parte aquí yo siempre he sufrido por las bases, las bases luego aquí en esta zona de la nariz, se quedan como cuarteadas por la rojez, por mil y un razones, o por incluso la piel muy reseca o grasa, porque mi piel es grasa en ciertas zonas, pero reseca en otras, es una cosa bien chula mi piel. Pero bueno, entonces en esas zonas resecas sí me las marco un poquito, no es tan cremosa, es muy, muy, muy reseca, así que para las pieles grasas les va a gustar. En el caso, por ejemplo, acá me marca un poquito, donde se logra aquí en esta parte donde está la señalización enojada, aquí es donde se está marcando un poquito más, solamente si la presiono, obviamente como todas. Pero de ahí en fuera, creo que la cobertura es muy buena, a mí me gustó bastante en esa cuestión. Para el precio que tiene, tengo que admitirlo, que sí es muy buena. Algo que también me gustó es que en otras bases sencillas, cuando yo aplico mi iluminador que es en barra, mi barra pues obviamente yo hago el movimiento así, luego me traigo con la barra ciertas bases, y con esta base no me la traje tanto. Algo que no me gustó mucho es la combinación que hizo con el polvo, me puse el polvo de banana, siento que no combinaron muy bien, así que apliqué un poco de palladium del otro lado para saber qué tal iba a ir, y fue mejor. Ojo, no traigo corrector puesto para checar qué tal va la base. Cubre, se puede decir que igual un 60% las ojeras, obviamente con corrector las cubriría y se vería perfectamente, pero en este caso no me quise poner para que vean un poco más de cerca la base. De igual forma, quiero mencionarles, me puse un poco de corrector verde para las áreas rojizas, yo tengo un poco de áreas rojas en mi cara, al igual que tengo unos pequeños granitos, como este pequeño travieso que me salió de este lado, literal, quedó en la punta, en la punta de mi ceja, así que ni puedo hacerme el punto hasta allá porque se pone negra el granito, y tampoco puedo ponerme tanta base, eso es una cosa el universo que me inspiró contra mí, para acabarla del otro lado también se está poniendo un granito justo ahí, que injusto es esto. Pero bueno, regresando al punto, me puse un poco de corrector verde en las zonas rojizas, lo que hice fue difuminarlo muy bien, después me apliqué lo que es la base, usualmente me apliqué el verde de este lado y no me apliqué de este lado para ver qué tal funcionaba, al principio me estaba espantando porque no se difuminaba, el verde se puso más intenso con la base, en lugar de difuminarse acorde a la piel, se puso más intenso y después con la segunda capa, porque de este lado le tuve que dar una segunda capa, el verde como que ya no se notaba tanto, aún así sigo viendo como que ciertas zonas, tal vez porque ya sé dónde está el verde, si lo noto, tal vez ustedes no lo noten tanto, pero la verdad para el precio lo que es, creo que sí es una base muy recomendable, es una base low cost, por decir que de las mejores, así que yo le doy un, creo que un 8, un 8, le voy a dar un 8 para que no se sienta tan mal, un 8 porque sí me cubrió gran parte, fue de mi tono que es lo que más me agradó, siempre sufro eligiendo tonos, así que yo le voy a dar un 8, lo único que no me gustó fue que se me marca mucho, oh y la otra razón por la que le doy un 8 es que la base no dura mucho, es decir, no te va a durar obviamente las 24 horas, no es recomendable que ninguna base dure, pero no dura mucho, yo me la apliqué como eso de las 12 del día, hoy actualmente son las 8, alrededor de las 5, 4 de la tarde, yo ya no tenía restos de base, realmente podría decir que la base me duró 4 horas, y realmente me duró sí porque vivo en una zona extremadamente de calor, yo siento que si tú vives en una zona un poquito más fría, la base te va a hacer maravillas, pero para las que vivimos en zonas tan calientes como es mi caso Acapulco, pues sí está un poco complicado que una base nos dure perfectamente bien durante mucho tiempo, sin embargo para estar en altas temperaturas, para hacer una base económica, para hacer una base además matificante, y que cubre perfectamente ciertas cantidades de imperfecciones, y que además la verdad es que tiene un lindo color, es la primera vez que yo toco un tono de base que sea en tonos amarillos, así que me gustó muchísimo como se ve, yo creo que sí le dejo el 8 porque al menos a mí mi necesidad más grande es que la base me dure el mayor tiempo posible, tal vez si la combino con polvos, tal vez si la combino con otros, me va a durar un poco más, sin embargo esta no me duró tanto, realmente sí quería que me durara lo suficiente, ese es el único detalle creo, pero yo no le echo la culpa al calor, un día que me vaya el frío me lo voy a llevar y me lo voy a probar, y van a ver mi respuesta, que va a ser, yo lo presiento, siento que el calor es el culpable de muchos daños hacia el maquillaje, pero bueno yo le doy, vamos a ser justos, pues le vamos a dar un 9, un 9 porque al menos a mí no me cumple la necesidad del tiempo y el calor, pues la verdad no me ayuda manita, pero de ahí en fuera yo se los recomiendo bastante, para hacer por ejemplo la primera base de alguien, creo que sería perfecto para que tú experimentes y pruebes, otra, una cosita que sí ya los había mencionado que no me gustó, es que está un poco pesada, incluso sé que va a sonar raro, pero la de Kat Von D es una base un poco costosa, pero cuesta un poco de manejarlo, o sea si tú te la aplicas la de Kat Von D, al ratito ya tienes que estarte pegando por toda la cara la base, porque si no se como que se congela y se queda ahí, te queda el machón bien feo, pero esta por otro lado yo me la apliqué en el brazo, de pronto sentí como que la base se me estaba oxidando un poquito, estaba cambiando de color aquí, ya saben que cuando te aplicas la base ya puesta cambia un poco más de color, entonces yo sentí como que se me estaba oxidando en la mano, y en ese momento sí entré en pánico, pero ya viendo la puesta no se ve tan mal y no se ha oxidado en mi cara, lamentablemente duraría unas 4 horas aproximadamente si le estoy dando más, y ya con polvos puestos, tal vez con otro tipo de polvos dure muchísimo más, pero depende ya de cada uno, yo le doy un 9 completamente, si es una base que me volvería a poner, pero de preferencia cuando sepa que voy a estar en aire acondicionado, o no va a ser tanta calor como lo está haciendo actualmente en mi puerta, entonces yo les dejo hasta aquí mi opinión, ¿Qué opinan ustedes de la base? Dejen acá abajo en los comentarios toda su opinión, ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal los colores? ¿Cómo la sienten ustedes? Nos vemos en otro próximo video, les mando un motonal de besos, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Bye.